Información sobre el asueto del próximo viernes, pero en este caso para la actividad bancaria. Información oficial de la Asociación Bancaria, seccional Viedma. Esta hace saber a la comunidad de la comarca Viedma-Patagones que las entidades bancarias que operan en la misma han resuelto adherir al asueto dispuesto por el Decreto Provincial 221 y el Decreto Municipal 237 en conmemoración de los 243 años de la Fundación de las Ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. En consecuencia, el próximo viernes 22 de abril no habrá atención al público en los bancos de la comarca permaneciendo en cambio operativo el uso de cajeros automáticos en las distintas sucursales. Repito, esto es información oficial de la Asociación Bancaria que da a conocer que el próximo viernes 22 de abril no habrá actividad bancaria en la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma.